Ya saben, como sucede con el internet aquí en Pueblo Quieto, no quería dar la transmisión en YouTube, GF Norona Oficial, YouTube, buenas tardes, buenas tardes, Fernández Norona en Facebook. Hoy vamos a entrar directo al comentario, porque ya me está criticando hasta Ema que no entro directo, que hago muchas digresiones, que ya no viene nadie a vernos. Fíjense que hoy, dando un poco de tiempo que se van integrando, fui a la sombra del Sabino a desayunar, es una cafetería que tiene una librería aquí en Tepoztlán, en un lugar muy bonito, un espacio abierto que tiene una vista maravillosa de las montañas. Y ahí, como les he dicho, Tonali, que es un personaje, es el responsable, está ahí en el restaurante, entonces todo el mundo le entra ahí a la chamba, la dueña incluida, muy gentiles. Y Tonali es un personaje y siempre anda en la búsqueda de buenos libros y yo, como es chiquita la librería, pues no te pierdes ahí. Entonces encuentras joyitas, ahí encontré el de lectura fácil, yo les estaba recomendando y ahí lo compré, que está muy bueno, la verdad es una obra muy provocadora, una mujer joven, digo joven, 36 tendrá, no llega a los 40, entonces relativo en esta vida. Un poderoso pensamiento libertario, es fuerte el libro, tiene una parte ahí que se podría haber ahorrado, un pasquín que trae ahí, no hago como le llaman ellas, eso está en el libro, está en el libro, no era necesario, muy bueno. Y encontré este, no conocía yo a Bernard Castani Prado, que también es un hombre relativamente joven, de 45 años. Una filosofía del miedo, solo les voy a leer en lo que entra en la contraportada, dice, el miedo, según Lucrecio, el aguijón invisible, que nos nubla la mente, nos roba el sueño, nos aparta del mundo y nos hace egoístas y crueles. El miedo nos lleva a exagerar las amenazas, nos valorar nuestras resistencias y confundir nuestra razón cognoscitiva, o sea, el conocimiento. De qué modo nos aparta el mundo, impidiéndonos conocerlo, recorrernos, escribirnos en él. De qué modo multiplica las pasiones tristes, como la ira, la vergüenza o la desesperanza, llegando a hacernos crueles, pues es natural de ser destruir o apartar aquello que sentimos como una amenaza. Y de qué modo erosiona el lazo político, volviéndonos desconfiados y solitarios para arrojarnos finalmente a los brazos de los traficantes del miedo, que prometen protegernos de las amenazas que ellos mismos se exageran o provocan. No estoy hablando del COVID, ¿eh? A cambio de que les entreguemos nuestra libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces me subí, dije, no hombre, esto. Y no, no me voy a poner a leerles, apenas empecé a leerlo. Me lo voy a llevar porque estoy leyendo un tabicón sobre Bolívar y pesa como dos kilos de andarlo cargando, pero tiene estas citas que me encantaron, porque ese miedo y esas tinieblas del espíritu es menester que los despeje, no los rayos del sol ni los dardos luminosos del día, sino la contemplación y la doctrina de la naturaleza. Bueno, ese fue la naturaleza. Otra, en respuesta al hijo que decía tener la espada corta, le replicó, pues añade un paso, si tienes la espada corta, añade un paso, acércate al fogón, arriesgate, sea audaz. Máximas de mujeres espartanas, una mujer espartana, ¿qué tal? Sin dinero, esa es buenísima, no se puede entrar en ninguna tienda, hay que comprar algo para poder robar otras cosas. Un hombre genial, Klaus y Lucas, Agota Christoph. Como un circuito de agua cerrada, aparenta movimiento, pero no va en ninguna parte, mientras se pudre. Es preciso salir de este bucle y situar la necesidad de la crítica en sus raíces. La denuncia de las relaciones entre el saber y el poder no tiene interés en sí misma, sino que solo adquiere valor en sus efectos de emancipación. Y finalmente, en el prólogo, la felicidad y la desdicha son hermanas gemelas, que o bien no crecen juntas, o bien permanecen pequeñas juntas. Nietzsche. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que el viernes estaba yo en Caracas. Estuve en Caracas, no salí de Caracas. Bueno, llegamos en Maiketía, está el aeropuerto Simón Bolívar, es la entrada por mar, el puerto de Venezuela. No sé si el más importante, seguro en Maracaibo es más importante por el petróleo. Pero fue el puerto de entrada para Caracas. Y lo hicieron a carretera que sin tráfico en 40 minutos estás. Qué espanto un aeropuerto a 40 minutos sin tráfico, a una hora con tráfico. Qué atrasado. Ya somos Venezuela con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si nosotros tenemos el Benito Juárez, ¿qué hacemos hasta hora y media en llegar a él? Porque aunque estemos ahí a un lado, el tráfico es espantoso. No, bueno, pero cuando a la gente le da por ser necia, ¿qué le vamos a hacer? No hay manera. Arcadio Barrón y López, señor diputado, Noroña, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, muchas gracias por tu cooperación. Como todos los días y tu comentario constante, muy agradecido por AMOS. El viernes, les decía yo, o sea, llegamos, llegamos el lunes a las 10 de la noche, pero en los trámites, esperar las maletas de los compañeros, yo muy práctico de una maletita. Llegamos casi a la una al hotel en Caracas y yo no salí de Caracas, ahí fueron las actividades. Y el viernes, desde el miércoles, Telesur quería entrevistarme, el miércoles fue muy movido, el jueves nos recibió el presidente Maduro, entonces no sabemos cuánto íbamos a tardar, la hora exacta, porque te llevan al lugar y no siempre es de inmediato. La agenda ahí se va complicando. Entonces el viernes me hicieron una entrevista en Telesur, Tania, y el tema pues era Ayotzinapa, la detención de Murillo Karam. Qué bueno que no se dio la entrevista de miércoles o jueves, porque fue la entrevista, giró prácticamente sobre México y sobre la detención de Murillo Karam. Antes de la entrevista ella platicó conmigo, de hecho yo ya había pensado. Dije, me pregunte lo que me pregunte, yo voy a empezar con Ayotzinapa, es muy importante. La detención de Murillo Karam es el primer funcionario de altísimo nivel, nada menos que el responsable directo de la investigación y de presentar la denuncia correspondiente por la desaparición forzada de los normalistas. O sea, se dice fácil, se dice fácil. En la parte humana nosotros siempre somos buenas personas, desde la izquierda, porque ves la detención de Murillo Karam, ves un hombre mayor, no te pones a pensar, y mucha gente se hace la loca, y la derecha utiliza eso, que el tipo es un perverso, que el tipo ocultó, protegió a los que cometeron semejante infamia, semejante brutalidad. Vuelvo a recordarles, porque una paniaguada dice que se protege porque torturaron a narcos. No, torturaron a los normalistas, a uno lo desollaron de la cara, vivo. Se los recuerdo para los que se hacen los locos. Es un tema terrible por donde lo vean, terrible. Y Murillo Karam fue responsable de esa investigación, que era la investigación del sexenio de Peña. Benjamino, sin miedo al éxito, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, que era Fernando Roña. Es terrible y está detenido. Todavía el poder judicial tiene que determinar si enfrenta el proceso en libertad o en prisión. Y más vale que la fiscalía se aplique en serio para que quede preso. Si no, va a ser un fracaso estrepitoso, llamarada de petate. Entonces, es muy serio el tema de la detención de Murillo Karam. Entonces, yo había pensado, dije, me pregunte lo que me pregunte, entro con el tema. Ella me dijo, oye, pues el tema es Ayotzinapa, pues es una periodista profesional. Era el tema, claro que sí. Y fuera del aire, me lo preguntó también en la entrevista, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si ninguna atrocidad de esas tiene justificación. O sea, que tú, caso de Colombia otra vez, Colombia feroz, a indigentes los mates y los presentes como guerrilleros en combate, pues es un acto doblemente miserable. Porque ellos hablan de una limpieza a la sociedad. O sea, hay gente que cayó en desgracia, les he platicado del sendero del sur, una familia clase mediera en Gran Bretaña, que un amigo del marido los invita a un negocio, invierte en los ahorros de toda su vida y los pierden todos. Y el amigo no se queda conforme y se va sobre la casa de ellos, que era no solo su casa, no solo su techo, sino era su negocio. Ahí tenían un pequeño hostal. Y de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana, un litigio de años, que además ellos sin abogado lo manejan mal cuando presentan la prueba que acredita que la casa no estaba en garantía. Ya no era tiempo para presentar las pruebas y aunque tienen la razón, pierden la casa y todo y se vuelven parias de la noche a la mañana, se vuelven vagabundos de la noche a la mañana. No tienen más que la tienda de campaña y las bolsas de dormir y lo puesto. O sea, es terrible. Viven, haz de cuenta, con la pensión de adultos mayores, una cantidad ridícula. Creo que eran 50 libras al mes o una cosa así. Comenzó Pamaruchan todos los días. Una cosa terrible. El libro es muy fuerte. Entonces tú no sabes qué lleva a la gente a vivir a la calle de repente. ¿Qué todo el mundo piensa? Son drogadictos, son alcohólicos. Ataulfo, Patlán, Ayotzinapa ya es un tema añejo. La mafia aún está en el gobierno y hace caso que avance como caracol. Usted me da confianza para votar por usted. No es un caso añejo nunca. Es una herida abierta. Ataulfo, gracias por tu cooperación. Entonces matar a indigentes. Hay quienes en Brasil, también en Colombia, había escuadrones de la muerte, que gente que va y mata a gente que está viviendo en la calle por vivir en la calle. A veces les prende fuego. Esas cosas monstruosas. Colombia vio ese tipo de cosas y los hacían pasar por guerrilleros. Les pagaban por guerrilleros muertos en combate. Les pagaban del dinero del pueblo de Colombia y de los 10 mil millones de dólares que invirtió Estados Unidos en el Plan Colombia. Entonces, vuelta. No estoy haciendo digresión, estoy en el tema. Tú puedes, ves cómo lo justificas. Es un nivel de perversidad, un nivel de hipocresía, un nivel de deterioro, un nivel de sevicia, maldad a su máxima expresión. De esta gente, además reaccionaria, porque mataba, mataba a campesinos. Ahí tenían un argumento. Bueno, en el otro también, que no eran gente, eran peores que equivalentes animales callejeros, por ningún tipo de vida tienen consideración. Si la del ser humano no les importa, las demás menos. Mayra Tenorio. Creen que vayan por Harfuch. Ahorita tocar ese tema es obligado por lo de Ayotzinapa. Entonces, realmente, realmente, ellos se dan sus justificaciones a los propios guerrilleros, los matan, son comunistas. Bueno, había Héctor Abad, padre, el padre del escritor Héctor Abad Facioline. Es un liberal, un médico, una buena persona, un buen ser humano, creyente, tradicional, solidario, comprometido, no era hipócrita, como creyentes que sí lo son. Y lo matan. Es comunista, le dicen, solo por denunciar este tipo de atrocidades. Pero el que mata a este hombre, pues está a la justificación. Pero el 2 de octubre del 68, no hay justificación. O sea, yo no estoy justificando. Son verdaderos actos de cobardía, de miseria. El asesinato de... este... Gaitán. En 1948, ahí empieza la violencia brutal en Colombia. Ahí es el punto de quiebre. Y va a ser presidente de la República. con un programa progresista en favor del pueblo. Y más 60 años, 70 años atrás, 80 años atrás, 70, pues 48, casi el 50. Entonces, el 2 de octubre, su justificación era que quién sabe quién están detrás, que querían evitar la Olimpiada, que estaban generando el caos. O sea, no justifica la barbarie de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. 300, se habla de 300 personas, la mayoría de estudiantes, pero había niñas, niños, mujeres, hombres de todas las edades que se dieron cita ahí. Pero en Ayotzinapa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sentido tenía? No estaban poniendo en peligro, no había, no eran un movimiento político de un respaldo popular brutal. Por un lado, sin ir a la esencia de la razón, mucha gente, no poca, racista y clasista, la verdad es que el hecho conmovió al país, conmovió al país. Yo no sé qué pensaron los que hicieron semejante brutalidad, pero creyeron que como eran pobres, como eran estudiantes de origen campesino, como Ayotzinapa, ha estado ahí siempre medio abandonada, pues no iba a pasar nada porque ya habían matado antes estudiantes en actos de represión. Pero en este caso 43, pero además no los matan, los desaparecen. Se comprueba que algunos los torturan, ¿no? Sí, claro, algunos de los, estoy diciendo que a uno lo desollaron vivo la cara, pues claro. Entonces, hay seis muertos, hay 43 desaparecidos y encontraron restos de tres. Entonces, y han hecho todo, Murillo, a la cabeza, obvio, con Peña, por engañar. Vino un grupo de especialistas, argentinos sobre todo, que acreditó que era una absurdo lo del basurero Cocula, que ante a los redes al río, que eso no tenía sentido. No que no tenía sentido, sino que no tenía solidez esa versión. Y entonces, pues sí, entonces la verdad histórica de ese tamaño planteó Murillo, porque lo de ya me cansé pueden justificarlo y decir que era de las preguntas, ya lo dijimos ayer. Pero la versión oficial, pues es infame, porque ni presenta los restos de 40 de los 43, tampoco presentó los restos de tres, encontraron restos de tres. Y sigue, por lo tanto, la búsqueda de los padres de los normalistas que por más que las evidencias indiquen que fueron asesinados, pues ellos tienen la esperanza de que aparezcan. O no pueden dejar de buscarlos mientras no aparezcan vivos o muertos. Eso es además trágico y entendible. y otra vez la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué esa brutalidad? Porque además, insisto, hubo un primer ataque antes de la medianoche y a la medianoche se convocó una rueda de prensa en el lugar del ataque para denunciar la monstruosidad de lo que había sucedido y la respuesta fue un segundo ataque donde la mayoría de esos 43 normalistas por los 43 ya no ya no tengo ahí ahorita me entró la duda fueron desaparecidos ahí fueron ahí fueron detenidos la mayoría si ya habían desaparecido algunos no habían desaparecido todavía ninguno antes de la medianoche habían asesinado y yo no sé hasta dónde ellos sabían yo creo que también conocían el ataque a un autobús de jugadores de fútbol ahí murieron tres y acá habían muerto tres y cuando hacen la rueda de prensa es cuando se da con prensa ahí presente es cuando se da la desaparición de los 43 se los suben a camionetas los llevan los desaparecen ¿dónde estaba la fuerza pública? ahí ¿dónde estaban las fuerzas armadas? ahí ¿qué fuerte? algunos policías algunos del ejército han sido identificados ¿por qué? sigue la pregunta no sólo ¿dónde están? ¿por qué? ¿por qué esa locura? ¿cuál es la razón? en torno al hecho se ha dado lo mejor de nuestro pueblo lo mejor la movilización que fue octubre yo quizás en el primer mes quizás al primer mes 26 de octubre no no a ver no estoy hablando de eso estoy hablando de la movilización en el Zócalo donde tuvieron a los 11 una gran movilización gran movilización enorme de solidaridad de nuestro pueblo con los padres de los normalistas que llenó el Zócalo y más ríos de gente yo iba ahí como no más ríos de gente accedíamos al Zócalo no oímos los discursos ni nada ni y cuando llegamos ya había violencia que provocaron desde el gobierno todo eso Murillo Karam ahí estaba detrás y Osorio Chong que ahora anda defendiendo porque el secretario de gobernación al defender a Murillo a Murillo no Murillo o sea se había muerto al defender a Murillo se está defendiendo a sí mismo porque era el secretario de gobernación y no puede no haber sabido la verdad el 20 de noviembre noviembre 20 de noviembre 20 de noviembre a casi dos meses se hizo una gran movilización y cuando llegamos al Zócalo había violencia yo después vi los videos y es evidente la provocación gente que está queriendo incendiar la puerta del Zócalo y están los que están están los que generan la violencia y no los detiene nadie nadie de la fuerza pública y luego interviene la policía de Mancera yo llegando a la casa yo tenía buena comunicación con Mancera lo busqué para decir lo que pasa ahí y eso fue terrible la colaboración del gobierno del DF detuvieron a 11 que no tenían nada que ver lo he platicado con ustedes cuando el libro que escribí el único que he escrito la casa blanca historia de un compromiso incumplido el compromiso incumplido es ese que yo hablé con Osorio porque yo tenía una protesta muy fuerte en la casa blanca de Peña cuando me enteré del reportaje de Aristegui tiempo después yo no lo vi en su momento cuando me enteré me indignó y dije voy a ir a hacer la clausura simbólica de la casa de Peña en Las Lomas y entonces me buscaron Peña estaba afuera me buscó un funcionario un alto funcionario un secretario de estado del gobierno y me planteó este que Osorio Chong quería platicar conmigo y platicaba eso está escrito en el libro y fue difícil llegar al acuerdo porque yo quería que fuera público y ellos no querían entonces hubo una reunión previa solo entre nosotros tres porque me acompañó ese funcionario que sirvió de puente y ahí Osorio Chong me dijo de los once a seis por más que les buscamos no le encontramos nada eso me dijo dije pues suéltalos suéltalos y revisamos los otros cinco y cuando él se dio cuenta estaba en mi teléfono intervenido que los padres de los detenidos estaban en la tontera que la vocera era una arrogante y que ingenuamente pensaban que con los abogados los iban a sacar de la cárcel que no me hacían caso entonces se echó atrás en el acuerdo y no soltó a nadie y ese asunto se iba a podrir y yo di a conocer con Ciro Gómez le iba en una entrevista a esa reunión y entonces lo soltaron a los once ya los habían mandado a penales de alta seguridad entonces Osorio Chong está metido hasta el cuello en ese tema metido hasta el cuello en la Yotzinapa entonces derivado era una gran manifestación el pueblo nos volcamos a apoyar de todos los sectores de la población del país y también salió lo peor los que desde ese tiempo si hubieran estado estudiando no se hubiera pasado nada como clasistas racistas infames cosas terribles como ya lo comenté aquí ya lo compartí el imbécil de Mario de Constanzo justificando ese crimen atroz fíjense yo con Mario de Constanzo que ahí anda de achichincle de los priistas en la cámara que me planteé un par de veces que platicaron si lo mandé al demonio ni me acordaba de esto si me hubiera acordado de esto no solo hubiera mandado al demonio si le hubiera escupido un ojo de hecho no tengo nada que hablar porque él por un pinche sueldito pedorro se quedó ahí comiendo basura convalidando ese acto monstruoso por un pinche sueldillo están embarrados todos ellos todos los que formaron parte de ese gobierno y más los que estaban en los círculos de seguridad pues claro secretario de la defensa claro secretario de gobernación porque hay que recordar que se desapareció la secretaría de seguridad pública y todas las cosas de seguridad pública como en mucho tiempo en el país dependían de la secretaría de gobernación así es que Osorio Chong pues claro que está ahí yo meto las manos Murillo periodistas veo periodistas alguien aquí me planteaba que leyera no sé qué cosa de Billy Ríos defendiendo a Murillo defendiendo con puras necedades Ebriel García Covarrubias Ángel Aguirre claro debe estar más involucrado como actor intelectual no creo que Peña esté más metido que este hombre o sea claro que Peña está más metido Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero a ver compañero de repente no tienen sentido de la proporción está como los que toda la versión de que el alcalde la alcaldesa de Iguala y su marido que eran caciques ahí fueron los responsables es que le preguntaron a Peña y dijo que él nos encargaba que era por eso por eso no o sea no a ver o sea Peña a ver el ejército participó en la investigación le hizo Murillo así Ángel Aguirre pues lo hubiera metido a la cárcel no era del PRI Ángel Aguirre fue PRIista pero le recuerdo que llegó en la coalición perra de pan al gobierno de Guerrero se los recuerdo para quien está diciendo trivialidades o sea gracias por la cooperación pero por favor Peña hasta las orejas Peña recibió a los padres de los normalistas una sola vez y no aguantó y fueron a mí me impresionó yo hubiera sido uno de los padres me lo hubiera querido comer vivo y ellos fueron absolutamente respetuosos institucionales diría yo es impresionante ya he dicho yo fui ahí a una a varias manifestaciones en una navidad me acuerdo noche buena frío del demonio estaba lloviendo además abrieron el micrófono yo prudentemente no fui única me decía interviene no no y al día siguiente que fueron a la embajada de Alemania porque en algún momento supo que el armamento utilizado era de origen alemán fueron a hacer una protesta a la embajada de Alemania siempre era muy puntual y se había llegado como una hora tarde y me habló ahí el no era el asesor el vocero ¿se acuerdan? el vocero ¿cómo se llama? oye este pues no lo queríamos ya te habían reunido con Peña yo no estaba jugando ningún papel protagónico iba ahí solidario se habían dado la palabra en un evento en el ágil de la independencia de Nisdreiser mareados también hay algunos Mayra Tenorio admiración diputada hasta la victoria siempre y el movimiento pues como todo ha tenido sus hierros la parte política siempre la tuvo el vocero a ver recuérdame ahí ponle vocero de los padres de los normalistas por favor él tenía ahí la conducción y era el que siempre hablaba no hablaban los padres él no era padre de los normalistas desaparecidos creo que era padre de algún normalista pero no de los desaparecidos no lo estoy descalificando Juan Valdés saludos lo que pasó en la gente está en todos los niveles de poder pues claro pues claro ejecutivo y judicial desde el presidente hasta el municipal Felipe de la Cruz junto con el ejército pues claro hombre sectores del ejército autos de mil nuevos muchas gracias por tu cooperación Peña no pudo a ver eso cimbró cimbró a la patria después de la represión del 20 de noviembre un repliegue de la gente porque o sea iban las familias completas era un evento total solidaridad entendiendo el dolor y el sufrimiento y apenas iba a ser el segundo mes de la desaparición y el pueblo volcado en esa parte que siempre es tan chingona de nuestro pueblo solidario en los momentos más difíciles en los sismos en los manifestaciones de la naturaleza nuestro pueblo regularmente ha venido apareciendo cada vez con más fuerza esta vena fascista racista clasista terrible de desprecio a la gente por su color bueno esa ha estado ahí la vena racista pero en los momentos de tragedia se vuelca sin importar ayudando sin importar el color de piel sorprendía desde el sismo 85 sectores económicos fuertes de las lomas ayudando en los lugares más pobres y en todos los lugares del país con necesidad preparando alimentos siguiendo solidarios o sea nuestro pueblo es muy chingón la verdad estas manifestaciones de escuadrones de la muerte gente matando indigentes o quemando vivos indigentes en México no se presentaban excepcionalmente alguna chingadera sí hay gente siempre había gente que los golpea que los maltrata se desquita siempre con más débil pero en términos generales estas manifestaciones siempre han sido repudiadas y hoy hay un sector que frente a la desesperación del avance de nuestro movimiento cada vez saca su peor rostro este rostro infame entonces sí había gente que decía tonterías Mayra Tenorio quiere saber su opinión sobre Tatiana Crotia algún día porque ahorita estamos en otro tema gracias por la cooperación entonces es una estupenda compañera de cualquier manera la verdad es que este ahí está cuando se despidió Tatiana Crotia busca en la en los videos me hay dije lo que pienso de ella cuando pidió licencia aparece de secretaria de economía es un comentario muy elogioso entonces esta parte racista infame que sí se ha manifestado de justificar hoy está apareciendo con un da asco la defensa a Murillo da asco porque estamos hablando de esta desaparición forzada no estamos hablando pobre viejito que iba pasando por ahí le inventaron que era el procurador general de la república y que encubrió a los responsables de ese acto miserable deleznable injustificable una cosa si no tiene justificación pero para poderlos entender o sea que los llevó a cometer esa monstruosidad es un acto de verdad o sea monstruoso peso de la ley ser triple para los soldados que participaron en este caso es terrible que no se pueda confiar las fuerzas armadas a ver hay una parte muy complicada que en Argentina se planteó es el tema sigue siendo el tema como la debida obediencia o sea tú como soldado en Chile por ejemplo también Héctor Cerón de buena fe le pregunto a usted comunista de buena fe te contesto mañana como esta hora estamos hablando de un tema importantísimo y sales con una tontería la verdad entonces es terrible terrible de lo que estamos hablando y tú soldado te mandan a matar a un muchacho a desaparecerlo previa tortura si estás obligado a obedecer si en la estructura militar estás obligado a obedecer pero no órdenes asesinas porque al final al que van a meter a la cárcel es a ti te lo dieron por escrito no como dicen en Michoacán y que no fuéramos pendejos pues claro que no te lo piden por escrito entonces el que vas a cargar con eso eres tú claro si desobedeces el muerto puede ser tú que fue lo que le pasó a soldados en Chile cuando el golpe de estado que no quisieron asesinar y torturar y fueron a su vez asesinados o en Argentina entonces la obediencia de vida tiene un límite pero actúa el tema del temor y la cobardía y la justificación Diego Ortiz venga a hablar del Carmen el PT aquí está apoyando a Ebrar ingeniero Farfán que es mi voto bueno no dudo que haya gente dentro del PT que apoye a Ebrar como hay gente dentro de Morena que me apoya a mí no pasa nada entonces clarísimo que los mandos mientras más jerarquía tienen más responsabilidad pero también quien ejecuta la tiene o sea tú no puedes decir que porque era soldado raso me mandaron a desollar a un joven lo desoyé o no puedes decir que porque tienes 70 años hace 9 que cometiste un crimen de lesa humanidad no me manden a la cárcel porque ya mi salud y mi edad está muy deteriorada así las cosas tú podrías esperarte a tener 65 más para hacer las peores felonías sabiendo que quedarás impune no no la ley no establece eso así como a un joven de 16 que no es todavía mayor de edad le pueden cargar como se dice todo el peso de la ley pues si estás anciano lo mismo da están poniendo pretextos Anthony Salgado buenas tardes mi futuro presidente aquí estoy con usted ojalá usted haga justicia a los muchachos de Ayotzinapa a los niños de la guardelía a los niños que ya nos rescatan a las compañeras extranjeras los mineros si los rescatan ahí no nos hagamos bolas Héctor Cerón ándale Héctor Cerón es compañero no se lo ejecutaron algo hizo no perdón es que el dedo si no Héctor Cerón es compañero yo siempre he visto buenos comentarios él Héctor Cerón está preguntando sin ánimos de atacar solo quiero que responda es usted comunista si ya lo vi ni el caso le hice estamos hablando otra cosa está diciendo tonterías entonces por eso le puse time out si no o sea está diciendo tonterías este pero creo que es compañero o sea pero al margen de eso estamos hablando justo les digo que hoy me decía además de la digresión y tal estamos hablando de un tema muy delicado para meternos en otro tema ahorita que no tengo ningún problema ya lo he contestado también entonces muy grave el problema a ver simplemente porque se va pasando el tiempo y se va perdiendo la dimensión estamos hablando de 43 jóvenes de 43 jóvenes en plenitud de origen muy humilde que se fueron a estudiar a una profesión para tener una profesión que es de servicio absoluto al pueblo maestro además maestros rurales que no los van a aceptar ninguna ciudad muchísimas gracias a Víctor Camacho por tu generosa generosísima cooperación AMLO presidente Noroña siguiente más con que apoyo es terrible eso es tan terrible que la pregunta es pertinente ¿por qué? reitero el 2 de octubre el 68 matan a 300 jóvenes en el corazón del país en la capital en el corazón de la capital la plaza de las tres culturas de Tlatelolco la iglesia cerrada cuando la gente pedía refugio no les abrieron los dejaron ahí que los masacraran fueron tan perversos que cambiaron la versión diciendo que los propios estudiantes habían asesinado habían atacado a la fuerza pública y habían asesinado a sus compañeros esa fue la razón por la que Raúl Álvarez Garín y la mayoría de los dirigentes del movimiento fueron a la cárcel y estuvieron casi tres años de su vida en la cárcel con el golpazo de la brutal represión de una derrota política que no fue derrota política sino fue un acto bestial de represión y encima teniendo que lavar su imagen pues están siendo señalados en una época que redes sociales los medios todos a favor del gobierno bueno ese acto miserable y un imbécil dice hoy que yo sería como Díaz Ordaz que tonterías dicen habrá tiempo también para entrar a ese tema porque la campaña en mi contra creo que voy muy bien porque la campaña en mi contra es verdaderamente majadera cada vez peor de majadera Ebriel García de nuevo generales y presidentes asesinos igual a soldados asesinos exacto no hay con es H A Y principios sin generalizar el clasismo el peor de los males y el racismo que va de la mano y el fascismo que es el padre de esas dos vertientes así es porque también a los soldados les meten la idea comunistas este no gente que no vale que no vale las asesinas terrible es como decir son católicos mátalos o sea por su forma de pensar porque estás hablando de la forma de pensar de la gente es católico hay que matarlo es protestante hay que matarlo es comunista hay que matarlo no es religión el comunismo pero es su forma de pensar es anarquista hay que matarlo a narcos les decían anarcos para vincularlos al narco no anarquistas porque un anarquista no tiene nada que ver con el narco anarcos de esa manera todo el gobierno de Peña y de Mancera anarcos era la denominación Basilio Velasco Noroña para presidente el pueblo dice que Noroña es el siguiente para presidente entonces no importa tu forma de pensar a menos que sea fascista nazista esa no es respetable la forma que tengas de pensar es respetada y no debes ir a la cárcel por pensar diferente Valentín Campas Alasar comunista de toda su vida fue a la cárcel por pensar diferente 13 años de su vida 13 años de su vida formador de la CTM formador de sindicatos siempre en la lucha por los mejores derechos de los trabajadores gran apoyado del presidente Lázaro Cárdenas en el momento de la expropiación léganse lo vamos a sacar mi testimonio memoria de un comunista mexicano lo vamos a publicar en el consejo editorial de la cámara por pensar diferente Hugo Chávez se asumía socialista cada vez salen más elementos de que lo asesinaron por pensar diferente que quería que no hubiera gente en la calle que no hubiera niños y niñas trabajando que todo el mundo tuviera un techo 3 millones de viviendas amuebladas las daban de 90 metros cuadrados que todo el mundo tuviera un techo que todo el mundo comiera 3 veces al día que nadie sufriera por lo material ¿qué problema tiene eso? ahora sí ¿qué pecado cometes en eso? que todo el mundo viva bien de su trabajo la riqueza se produce con trabajo no se produce de ninguna otra manera el dinero no produce dinero es el trabajo del ser humano lo que produce la riqueza no hay otra forma que las las monedas las criptomonedas que le echen no, no, no es con trabajo no hay otra forma de producir riqueza que no es el trabajo ¿hay un comentario de un maestro Saúl Godinez que menciona que además de ser abogado había otro señor que era vocero que es Vidulfo Rosario él es no, Vidulfo es el abogado eso es lo que yo digo pero él dice que también era vocero no, Vidulfo hablaba pero Vidulfo era el abogado ok sí, pero Felipe era el vocero y Vidulfo hizo él tiene razón Godinez tiene razón que Vidulfo era el sí, jugó más el papel de vocero tiene razón tiene razón el vocero era Felipe que fue el que habló conmigo con Vidulfo yo nunca hablé y el abogado acabó siendo el vocero vocero tiene razón él pero fue Felipe cuando yo hablo el vocero fue Felipe con él fue con el que hablé Josefina Núñez saludos desde Los Ángeles todos los mexicanos que somos lo apoyamos licenciado vamos con V súper bien sí, vamos muy bien vamos muy bien entonces quien esperaba que yo les responda por qué no existe esa respuesta hay una versión muy insistente de que uno de los autobuses que tomaron llevaba droga no que los normalistas llevaban droga eso no estoy diciendo porque los son terriblemente miserables distorsionando editando los videos y todo sacando de contexto no que uno de los autobuses que tomaron para llevar a Ayotzinapa para la movilización del 2 de octubre era 26 de septiembre se los recuerdo llevaba droga y que al recuperarla apareció apareció sí apareció menos y que entonces eso generó la respuesta esta brutal que los vínculos de algún sector de algunos militares con el narco existen aquí en Colombia era absolutamente así la existencia de los vínculos de militares con paramilitares y con el narco en una sola línea bueno no ahorita no les leeré nada aunque lo tenía aquí para leerles algunas cosas eso podría explicar la prepotencia y la arrogacia con que se comportan y como si estuvieran enfrentando a otro grupo del narco dieron el tratamiento pensando que no iba a pasar nada si tú es terrible que maten a jóvenes eran narcos y fue un ajuste de cuentas entre narcos y ahí pues fue descuartizado y tal y pues se lo buscó así estaba terrible porque puede ser absolutamente falso eso terriblemente falso eso seguro es una hipótesis posible que pensaron que eso iban a decir pero no eran narcos eran jóvenes normalistas que querían tener transporte para la movilización del 2 de octubre ok hubo un decomiso el 10 de julio de 2014 hubo un decomiso de droga en la carretera a Puebla en donde la procuraduría general de la república decomisó 107 kilos de heroína pura de los cuales los agentes de la procuraduría solamente entregaron 24 kilos y a la fecha este asunto no ha sido esclarecito bueno pero eso no tiene nada que ver con lo de Ayotzinapa porque a lo mejor de los 107 kilos de heroína estaba en alguno de los autobuses de los unidos que son los sí pero eso pero eso no tendría sentido porque el decomiso de Puebla que tiene que ver el triple salto mortal con la noche del 26 de septiembre no tiene que ver nada que tenían que ver los normalistas en eso nada no la hipótesis es que uno de los autobuses que ellos tomaron para llevarlos a Ayotzinapa para el 2 de octubre llevaba droga y que llevaba una cantidad importante entonces esa es la hipótesis que han una de las versiones que han manejado ¿por qué sucedió? es un acto tan excesivo que no tiene no tendría justificación ni siquiera si eso fuese cierto pero ni siquiera existe elementos y de parte del gobierno menos justificación hay la base de los cárteles son exmilitares policías estatales en un sector bueno los Z de ahí salieron García Luna sí claro claro el tomandante Borolas así no se puede no claro reitero este libro acredita que desde Betancur hasta Álvaro Uribe hasta Santos estamos hablando por lo menos creo que de los 60's o los 70's hasta después del 2000 los presidentes de Colombia todos vinculados al narco financiados en el caso de Álvaro Uribe es como el tomandante Borolas vinculado a el Chapo Guzmán terrible hombre autos seminuevos Noroña construye enorme capital político el mejor ahí alfil de la 4T un soldado en cada hijo de Dios actualmente aplicará pues siempre si llegara le matarán bueno no pregunta le matarán está aseverando conviene al pueblo el caos yo votaré por usted pero los tiempos apuntan otra dirección pues quién sabe qué quisiste decir con eso si me gana otro compañero vamos a entrar al tema del 2024 que está ahí presente también por lo de Harfus García Harfus en realidad le pasa como a mí que el apellido materno es mucho menos común y entonces con ese apellido lo identifican yo no he revisado su trayectoria pero seguro lo que comentan pues eso es público quien tiene conocimiento de servicios de seguridad pública pues han servido a los gobiernos anteriores es eso de hecho Gers Manero fue no recuerdo si fue jefe de la policía con con Cárdenas con Ingeniero Cárdenas en el primer gobierno elegido por el pueblo democráticamente y es un hombre que le sabe al tema luego fue secretario de seguridad pública no recuerdo si con Fox o con el tomandante borró las noxas ahí Vera García Luna Vera Cruz tiene pensado invitar eventualmente a Emma a sus charlas considera que ella será la próxima no, acuérdense que no hay primera dama ya eso desapareció con el gobierno del compañero presidente Beatriz Gutiérrez Müller es Beatriz Gutiérrez Müller me acuerdo muy bien ella es además puntillosa a mí estoy viendo un cardenal aquí hace rato que no lo veía siempre llegan a la misma rama al mismo árbol igual nos pasa en la Casa Valle Místico que llega un cardenal ahí siempre acuérdense Beatriz Gutiérrez Müller en un evento que hubo sobre las fuerzas armadas sobre la fuerza aérea que estuve yo invitado la foto esa padrísima que tengo con el compañero presidente el muy sonriente y un masquetón que estoy viendo como fue ahí y le pidieron foto y dijo no pues yo que yo no yo soy esposa de aquel señor punto no ella es muy cuidadosa del tema aunque le ha tocado jugar papeles políticos relevantes estuvo representando al compañero presidente en la toma de protesta de Gustavo Petro ahora en Bogotá hace unas semanas hoy hace ya cuántos 15 días apenas o tres semanas no sé el tiempo se va volando fue la primera de domingo de agosto yo creo que son tres semanas dos perdón yo creo que apenas dos total si ex secretario de seguridad de cárdenas si Gers Manero claro fue secretario de seguridad pública del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y luego fue secretario de seguridad pública yo creo que con Fox claro claro y luego él estuvo muy bien ciudadano yo lo conocí como diputado en 2009 el Migue Villanueva a los 43 no tienen la suerte de hacer manifestaciones en este gobierno que no reprimen no como el de Peña que lo desapareció esa vida no va a cerrar es terrible puede cerrar por lo menos siempre estará vivo el tema es un tema brutal pero puede cerrar sabiéndose la verdad y encontrándose a los 40 faltantes para que cierren el ciclo además los padres y las madres de los normalistas tengan que dejar de salir a buscarlos todos los días que es terrible entonces todos los que han estado en actividad en esa área pues se han formado con los gobiernos existentes o los de la izquierda del PRD en el DF o con el PRI y el PAN más que en nuestro momento pues es un abanico muy amplio García Harfuch ha hecho una tarea destacada la verdad es que Claudia Sheinbaum su gobierno tiene muy buenos números yo me invitó a la universidad de la policía de la capital del país a una entrega de reconocimientos y los datos presentados más de veras al final no me los hicieron llegar yo quedo de mandármelos tengo muy buena relación con Claudia y le dije pásamelos yo los difundo es extraordinario el resultado mucho mejores los números de Claudia que los del compañero presidente que son muy buenos en materia de seguridad y ya va todos los lunes al gabinete de seguridad ahí en Palacio Nacional entonces es un tema que maneja bien es un tema que ella está este con mucho conocimiento y Hartford ha sido muy eficaz yo no lo conozco no lo he tratado seguramente lo saludé ahí en ese evento porque al final me encontré con Claudia a la salida ella saludó al ingresar pero no había yo cambiado ninguna opinión con ella pero esto le va a hacer daño claro que le va a hacer daño porque entró otra cooperación pero no la encuentro Octavio Ortega licenciado Noroño gusto saludarlo en poder explicar qué es la nomenclatura de Morena es bueno o es malo le dan la nomenclatura a la dirección del partido o la copula como les digo yo la copula la dirección Mario Elgado Citlal y el comité ejecutivo nacional es menos conocido y van a cambiarlo ahorita que está todo ese proceso de elección hoy están eligiendo a sus dirigentes estatales Ebriel García te puedes imaginar a Enrique Alfaro presidente o a Lili Tellez pues no podría ser Lili Tellez ya no hay primera dama si la derecha volviera recuperaría esa imagen pero Lili Tellez no es la pareja de Enrique Alfaro a ver se me fue aquí una cooperación que no encuentro ya aquí está ah es el Veracruz ya lo había leído yo pensé que esa no la había leído entonces si hay un golpeteo bueno propio Reforma yo ayer ya ven que decía no había leído yo el informe de Encinas y entonces decía yo pues yo no conozco ningún elemento entonces si es Alejandro Encinas el que cita que Harfus por la responsabilidad que tenía no se está diciendo que estuviera la noche del 26 de septiembre que tuviera una responsabilidad directa él no esto no está tampoco estaba ahí Murillo Murillo jugó un papel destacadísimo en el ocultamiento de lo sucedido en desviar en ensuciar en generar confusión en el proceso eso quien tenga ojos para ver que vea quien diga que hizo que es injusto tienen vergüenza insisto si salieran a declarar Murillo Karam tiene responsabilidad pues si tienen pruebas presentes en la denuncia es lo que habrían respondido y entonces ni siquiera hay una campaña en su contra se le detiene por los elementos que hay y ahora hablan de persecución política bueno con Alejandro Moreno bueno si con Alejandro Moreno hablan de persecución política Octavio Ortega licenciado un gusto saludarlo me puede explicar ya lo dije volvió a entrar yo creo que él mismo si es que se fue para atrás por alguna razón Alejandro Novoa que opina de glorificar a los narcos en narco corridos pues me da lo mismo o sea es como decir que las películas de mafiosos en Estados Unidos el padrino es una chingonería y hay películas a mí me gustan las películas de mafiosos pues quiere decir que por eso tú me voy a querer ser mafioso es una simplificación yo creo que hay gente que piensa que por ahí puede hacer lana fácilmente y está pensando tonterías cualquier cualquier responsabilidad que te lleve a un lugar encumbrado no es que te calle así de ay me lo encontré y habrá gente afortunada pero ahí se requiere para ser narco de muchísima muchísima este mala entraña no sólo por el daño de lo que puedes vender coca cola y te vale madre el daño que le causa a la población que es muy grande y está haciendo lana y te re vale madre no porque si para hacerte el mercado tienes que andar torturando desapareciendo así en chingadera y que además tú puedes acabar igual pero además llegar a esos niveles la posibilidad de que llegues es simplemente nula no imposible y como ha quedado acreditado lo imposible es realizable entonces me parecen simplificaciones aunque todo va contribuyendo también a esa cultura de si tienes dinero pareces como exitoso y por lo tanto no importa el camino que tengas que recorrer para llegar ahí si tú tuvieras las historias personales de los oligarcas del país de los que tienen miles de millones de dólares está llena de crímenes entonces pero como tienen mucho dinero son dones aplican todos los aspectos prácticamente y excepcionalmente para hacer dinero si tienes que andar chingando gente para ser un gran deportista pues es producto de tu mérito para ser un gran artista a veces tienes que remontar una serie de cosas hay grandes artistas que no se conocen en vida también está más que documentado y hay algunos que tienen la suerte o hay algunos que son muy famosos en su momento y luego quedan absolutamente en el olvido hay gente que alcanza la responsabilidad más importante política del país como la presidencia sin valer nada como es el cabeza hueca de Fox pero su mérito tuvo que lograr llegar ahí y así no cualquier pendejo pero justo es una paradoja que haya llegado cualquier como en su caso o otros robando la presidencia como Calderón o gente terrible como Salinas o quien a contracorriente como el compañero presidente lo logra o sea lo del compañero presidente López Obrador es una hazaña para 2024 se ve muy difícil quién sustituye al compañero presidente son palabras mayores alguien tendrá que hacerlo no porque llene sus zapatos eso lo llena él punto sino porque alguien tiene que sustituirlo porque no es reelección es un hecho inevitable y en esa disputa si se está utilizando lo de García Harfus para golpear a Claudia Claudia no ha dicho nada ni Harfus tampoco no sé no he pensado no he parado a reflexionar si es un error político seguramente mañana le preguntarán al compañero presidente sobre el tema vamos a ver qué dice yo creo que es una campaña de golpeteo y que mientras no haya elementos que acrediten que él participó en los actos de complicidad para ocultar o para desviar la atención pues no tienen si yo trabajé ahí pues sí pero yo a mí que me esculquen yo no no tengo nada que ver Mario Huerta muchísimas gracias por tu espléndida cooperación y Leonora S qué bonito comentario AMLO es único y Noronha también agradezco mucho y en esencia todos somos únicos cuando uno se da una vuelta por la unión americana aquí tiene mucha simpatía sí por usted presidente saludos desde california o michoacano afrainaria sí es un fenómeno bien interesante que se da con mucha fuerza o sea a ver voy a atreverme a decir algo fuerte no tengo duda o sea yo creo que voy muy bien mucho mejor de lo que reconocen ya me reconocen 16 puntos por lo tanto un tercer lugar indiscutible eso hace rato pero se va consolidando y no tengo duda que si hicieran una encuesta solo en Estados Unidos ganaría de manera apabullante fíjate lo que comento lo percibo lo veo y no he ido hace un rato bueno dos años que no voy a Estados Unidos ni de vagancia ni de nada por el tema de la enfermedad y pienso seguir sin ir mientras estén con los requisitos necios estoy pensando ¿cuándo ir hacia Centro o Sudamérica? Panamá podría ir Copa ya no pide el cubrebocas como en Estados Unidos tampoco en los vuelos en Estados Unidos ya no lo piden bueno Copa no lo pide yo creo que no sé si es estadounidense la compañía da servicio a Centro y Sudamérica pero a lo mejor es estadounidense y por eso no te fastidien con el tema y había gente que lo llevaba y luego me di cuenta había un sobrecargo había sobrecargos que lo traían y otro que no hasta que me cayó el 20 que no ya me lo quité de por sí lo traigo siempre este o sea en el vuelo de Panamá a México feliz felicianos que es una diferencia enorme y eso que yo casi no lo uso en fin entonces no he ido a Estados Unidos pero va muy bien y la campaña que traen ahora estaba viendo cómo andamos en tiempo ya se nos acabó el tiempo pues ya bueno digo muy rápido ahora la campaña que trae esto de autoritario que ya es el colmo no lo de Díaz Ordaz es el colmo y otra es que son disque compañeros son anónimos ahí en las redes otra que decía no no desde la presidencia de la mesa directiva yo me di cuenta que no era confiable le correspondía le correspondía al PT no al PRI nosotros teníamos el tercer lugar en diputados llegamos a la cámara lo vuelvo a recordar con el tercer 61 diputados la tercera fuerza y en el tercer año teníamos más diputados que el PRI tan los teníamos que el PRD le prestó cuatro diputados por hora al PRI para que nos rebasara se los recuerdo o sea esa presidencia de la mesa directiva la gané legítimamente y a la mala nos despojaron y se de un agravio está como Pablo Gómez lo he platicado aquí en un debate en el Consejo Nacional del PRD con esa anécdota termino en un debate el Consejo Nacional del PRD dijo que me había tirado yo a los pies de Cedillo y entonces todavía había quien no conocía mis capacidades oratorias que ya las había acreditado bastante en el Consejo Nacional pero Pablo Gómez era un santón es un hombre ya en ese entonces yo creo que estamos hablando del año 2003 2004 por ahí él había sido senador diputado federal gran parlamentario temible en el debate y le puse una zapatería que su comentario era absolutamente majadero y lo hice pinole porque se ha buscado Saulo Pérez los Estados Unidos son los menos indicados en que está la micro por inseguridad exacto se olvidan que años atrás tuvieron un país muy inseguro lo siguen teniendo con la mafia principalmente que llegó hasta el más alto nivel del gobierno claro hombre están corrompidísimos y están si los financia la iniciativa privada los financia el narco y están super ligados y la distribución de la droga en Estados Unidos y la DEA es el principal este cómplice en todo con el pretexto de que infiltra grupos criminales está metidísimo en el negocio de la droga pero no 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 son son terribles hombre son terribles si Pablo Gómez entonces ahí lo hice pinole porque han hecho estuvieron haciendo la derecha y luego la toma compañero que yo me había tirado a los pies no es cierto me tiré para que no saliera la camioneta de Sevilla me puse como tope a riesgo de que me atropellaran y un acto de valor lo tuercen lo envilecen entonces andan así los compañeros un acto de atropello resulta que fue un acto de ambición personal mía yo no he querido ni voy a seguir reclamando el tema que llega hasta el compañero presidente porque ahí se metió el compañero presidente cuando le dije mi general tengo la plaza tomada y me piden que la entregue a los conservadores no lo haré traigo 35 puñaladas en la espalda y ni así lo haré si eso sucede serán otros los responsables no fue muy claro yo nunca me ando con chiquitas en esas cosas dirán misa pero todo eso se cae porque bueno el miércoles van a ver vieron el debate el miércoles pasado en la permanente van a ver este miércoles como los voy a poner como dados a la oposición que van a estar jodiendo con todo este tema que es tema obligadísimo mañana voy a san luis potosín 21 de agosto muere leona vicario de las pocas mujeres que reconocidas miren era pariente mío leonora vicario fernández 1842 heroína de la independencia de méxico junto con jose fortis domínguez son de las pocas leona vicario era leona vicario y era esposa de andrés quintana ro otro luchador por la independencia eugenia gortez larga vida el debutado muchas gracias gloria gabriel los que votaron por usted confiamos presidente 2024 muchas gracias en 1862 nacen verona que es re bonito verona emilio salgar y escritor y periodista verona es la ciudad de romeo y julieta no es re bonito verona muy cerca de hay unas poblaciones bellísimas lo que pasa es que como están pegaditas a a venecia que venecia es una pasada única y excepcional bellísima entonces luego no vas a esos otros lugares pero verona es muy bonito es más hay otra ciudad ahí pegada así es claro así si hay otra más también muy bella 1944 se promulga la ley de emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo debemos hacer una campaña otra vez fortísima para erradicar el analfabetismo fíjense ese es otro compromiso que hay que hacer eso se me ha olvidado que hablas de la escuela en general y tal pero hay que erradicar el analfabetismo en México que implica no solamente que todo el mundo sepa leer y escribir sino que quienes fueron a la primaria y me voy más lejos a la secundaria a la preparatoria a la universidad no acaben siendo analfabetas funcionales que no vuelvan a leer nunca más y entonces si saben o no saben da lo mismo porque no lee nos vemos nos vemos mañana mañana voy a San Luis yo creo que me voy a ir hoy en la noche a la ciudad de México porque está muy complicado mañana tengo que estar antes de las 8 en el aeropuerto y si cualquier cosa pasa en la carretera tendría que salir a las 5 de la mañana mínimo pararme 4 y media está de locos y luego cualquier incidente que haya no para qué entonces mejor hoy es muy mal día para regresarse al DF porque los carreras de Cuernavaca Tepoztlán está ahorita haces horas en regresar vas a vuelta y rueda yo creo que me voy a ir tarde me voy a ir tarde ahí sigue el cardenal sigue regresando para dormir hoy en el DF hoy me paré a caminar en la montaña fíjense ya nos alargamos mucho pero cierro con eso hoy nos paramos a caminar fuimos a la poza que tanto le gusta además estaba helada el agua y nos encontramos con una desagradable sorpresa la entrada del camino a la montaña ya cerrado con alambres un letrero ahí ya lo conocemos es viejísimo no puedes pasar con perros no prendas fuego ya sabemos pero cerrando el camino muy desagradable pero ya quitaron al sableabos que se le acabó a Fabriciano el negocio por lo menos esa cosa buena tiene pero pusieron eso horrible horrible muy agresivo se puede pasar de cualquier manera pero pero el acceso está esa parte cerrada nos vemos nos vemos mañana ojalá haya tiempo de formar el equipo de campaña pues claro Enrique Román si ganamos te va a sobrar gente para el equipo de campaña para la pre-campaña también va a haber gente hay mucho iletrismo como iletrismo iletrado no sabe interpretar un texto cuando leen eso en el mejor de los casos Juan Arauja por eso pastores le leen la Biblia a los ignorantes es Fabiola Jacinto dice daño pero seguro le pasó ahí una dislexia doña Emma todo el apoyo para usted su señor y Nora sufrada mi querido próximo presidente el doctor se le fue un chat ah sí ahí ya lo estoy viendo no todavía no entra ah sí ya entró cuascueras cuascueras se fue uno y leo ese ya este es un abrazo a doña a doña Emma dice de pero es a a no a doña Emma yo leí mal se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer pero es al mismo vamos al lado así como ama a su pareja de vida un saludo un abrazo a doña Emma ya eso se ha corregido también porque porque atrás no al lado si es una tarea muy importante la alfabetización sí Ana Mendoza sí nos vemos acá en Facebook me andan haciendo trácala nos vemos mañana seis de la tarde desde San Luis Potosí mañana voy a San Luis regreso el martes temprano miércoles permanente va a estar de miedo ahora sí que no se la pierdan va a ser un encontronazo el miércoles por lo de la salida de Rosario y la prisión de Murillo Karam bueno aquí miren César Reyes todos somos únicos cierto pero usted tiene una valentía admirable muchas gracias nos vemos nos vemos mañana Dios me lo proteja muchas gracias privilegio nos vemos sí le voy a dar su medicina a los paneaguados vamos a ver cuántos dice youtube bueno hoy mejor 8162 vamos a ver